El presidente de Transaragua, Reinaldo Ponce, informó que más de 12.800 tarjetas inteligentes han sido distribuidas hasta la fecha. Sostuvo que los usuarios pueden adquirirlas en el terminal de Transaragua, ubicado en San Jacinto, donde podrán recargarlas hasta un límite de 990 bolívares. Superamos toda la expectativa y creemos que ya todo el mundo que compró su tarjeta, según nuestro control, la usó. Ya hay 2.800 personas más que ya la usaron por segunda vez. Eso nos indica el éxito que tiene. La gente está desesperada comprando tarjetas, le decimos que tengan karma, que tenemos puestos en San Jacinto, en el edificio de las Torres, en Cagua, en el terminal de La Victoria, tenemos un puesto en la gobernación y estamos en la búsqueda de propietarios independientes, de dueños de negocios, para que nos sirvan como recargadores o vendedores de tarjetas. Asimismo informó sobre la exhibición que se realizó por este viernes de las unidades que formarán parte de la flota de Transmaracay, que se tiene previsto entren en funcionamiento para principios del mes de febrero. En este momento Transaragua tiene 20 de sus mejores operadores estrenando para que manejen los autobuses articulados, que son los que van a circular en el BRT de Maracay. Entonces es un poco diferente, pero es un sistema rápido, seguro, cabe mucha gente para movilizarla muy cómoda, tiene 46 puestos de asiento, tiene 46 suspensores de pasajeros parados, o sea, podemos cargar hasta 200 pasajeros si fuera necesario en alguna emergencia. Ante esta exhibición, los aragueños aplaudieron la llegada de estos autobuses, que mejorarán considerablemente el traslado de los usuarios del transporte público. Bien, 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 excelente, excelente, excelente. Y que todo sea así por el bien de Aragua, que todo sea por el bien, gracias a nuestro alcalde Pedro Bastida y a nuestro gobernador Tarejo. La verdad es que esto es algo maravilloso, siempre está al tanto con el mundo moderno, o sea, esto es algo que, bueno, maravilloso. Bueno, mira, yo creo que esto es muy bueno para toda la población de Maracay, porque el tráfico, las calles que están colapsadas y estamos con esto, se ve que hay fluidez y que eso es muy bueno, pues tiene su aire cómodo. Se tiene previsto que en una primera etapa, un total de 26 autobuses articulados presten el servicio de transporte de Transmaracay en el municipio de Girardot. En las imágenes de José Ramírez, Joana Morales, Noticias Aragua.